El puente, mirá lo que es Había gente en Australia que pudo tener una gabarra también para festejarlo ahí Hola a todos futboleros, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa Estamos aquí nuevamente con lo que ha dejado el festejo del campeonato de Athletic Club De haberse consagrado campeón de la Copa del Rey frente a Mallorca Y hoy, sí, volvemos Tenemos más contenido porque a ustedes tanto les está gustando Nosotros aquí traemos más todavía para que compartamos juntos Para que podamos seguir viendo, para que podamos seguir opinando y reaccionando a estos hermosos festejos Vamos a hacer la parte número 2 de la gabarra Tenemos más videos, tenemos más documentos audiovisuales que fueron llegando y que fuimos viendo Obviamente que lo vamos a estar viendo por aquí, por este canal Pero antes de arrancar, sí, necesitamos que ustedes, los que estuvieron viendo, los que están viendo Y los que verán este video Por favor, por favor Suscríbanse, háganse un favor entre ustedes Así es Aquí abajo se suscriben al canal Activan la campanita también para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo sin mucho más No hay nada más que decir que seguir disfrutando este hermoso festejo Y tan mítico, épico, histórico del Athletic Club con la gabarra Aquí junto a ustedes Vamos con todo Bien El recorrido Salía supongo que alejado del lugar donde iban a estar toda la gente Mierda, ¿eh? Qué recorrido, hermano Jueves 11 de abril, 4 y media Para llegar 6 y media Dos horas más tarde Llegaba el destino Mierda, es grande, es grande, ¿eh? Está cortando todos los recorridos Por Vizcaínas Siempre custodiada Pero mirá lo largo que no termina Más con razón Son dos horas Da vuelta a toda la ciudad ¿Cómo es? Es gigante todo Ahí está el San Mames Cantidad de vueltas que da Bueno, bien Mirá, mirá la cantidad de embarcaciones que fueron Y verlas de diferentes puntos La gente ahí Amontonada Cerca de la baranda Gente del otro lado Qué hermoso, ¿no? Que tienen como un relieve Que va subiendo las calles Hay edificios más altos aún O sea, está buena la distribución de la ciudad ¡Aleti! 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 Acá más cerca, ¿eh? ¡Aleti! 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 ¡Qué bien! Poder estar ahí, ¿eh? Cantando a mano poder ¡Aleti! Ahí nomás Estás ahí de la gabarra O sea, ahí cerquita Ahí pegado ¡Aleti! Pronto, pronto Nos debemos ese viaje Ese viaje al País Vasco A recorrer A conseguir una camiseta Una remera Una camisa Del Athletic Club Visitar el San Mamé Todo épico sería Acá abajo Coméntenlo, ¿eh? Y un like Si quieren que lo hagamos ¡Aleti! 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 Es increíble Es hermoso Porque no lo tenés que hacer Por la calle Que está lleno de autos No, no Los barcos le dan Como armonía Al festejo Está bueno Lo bueno es que ningún loco Se tiró O loca En su defecto No se tiró A nadar O cerca de la gabarra En el agua Calculo que habría multa También Imagino ¡Aleti! ¡Todo junto! ¡Lololololololololó! ¡Atleti! Aplauso Aplauso para la banda Del otro lado Hay más gente Es una locura La cantidad de gente Que fue A presenciar Todo el festejo De la gabarra barcos y barcos y embarcaciones para para no para no fallar en lo técnico del lenguaje todo lleno de gente aparte de lo que debe haber salido está en uno de esos con bengala gente de los balcones asomándose o sea desde el balcón vista privilegiada para que haya estado desde un balcón porque estar abajo todo apretado qué locura la gente se vuelve loca cuando está llegando a la barra de los jugadores y enfrente también hay más hay más gente en los balcones mira lo que en la cantidad de gente que hay hay alrededor la gente en las embarcaciones también es una locura es una locura no 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 mirad mirad que es lleno de gente repleto repleto de gente una marea de leones estas imágenes son también son muy lindas en la cantidad de barco de embarcaciones ya digo lo hace más armonioso que verlo desde una calle no con autos con motos el puente mirá lo que es menos mal que ninguno se tiró como con argentina campeón a la garra porque y la gente ojo ojo esto ojo al dato había gente en australia que pudo tener una gabarra también para festejarlo ahí es increíble con la bandera el país vasco todo la auténtica fiesta en todo el mundo qué bien mirá la cantidad de de hinchas del atletic que hay en australia no 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 tremendo eh si si ellos no pueden ir a la gabarra la gabarra va hacia ellos en australia gente del atletic club y cuánta gente del atletic club festejando el título en su propia gabarra o simulando la gabarra en australia o sea gente del atletic club en todo el mundo amigos en todo el mundo hermanos es una locura es una fiesta total si es así es como cerramos otro capítulo no de estos festejos de la gabarra esta segunda parte que hemos hecho la verdad es que no dejan de sorprenderte los festejos cuando vos ya sabes más o menos con lo que te vas a poder llegar a encontrar porque ya viste una parte porque seguiste el festejo del atletic club no 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 deja de sorprenderte aparecen más vídeos aparecen más imágenes de diferentes ángulos diferentes lugares pudimos ver todo el recorrido hacia la gabarra en dos horas una locura increíble todo lo que ha hecho y gente de todo el mundo porque también hemos visto el festejo que se ha hecho en australia o sea han simulado su propio festejo en australia en otra parte del mundo así como en muchos otros países seguramente si hay imágenes obvio que nos pueden enviar pero de otras partes del mundo porque el atletic club tiene aficionados por todo por todo por todo el mundo una locura lo que han hecho también desde esa parte así que hemos vivido otro gran pero gran vídeo con muy lindas imágenes y bueno hasta aquí hemos llegado no con todo el festejo hermoso no épico y por sobre todas las cosas que le da ese gustito aparte sobre todo del atletic club que es histórico no este este festejo que tanto trata de respetarse con todas las las creencias y con y con todo lo que conlleva no lo histórico de llevarlo generación tras generación en atletic club es hermoso no y este país vasco que tanto se respeta que tanto respetan las tradiciones es es divino verlo también la verdad que dan ganas de ir porque toda la imagen más allá del festejo de la gabarra de lo que es el país vasco y tan lindos paisajes que tiene bueno algún día se dará algún día estaremos por ahí visitaremos el san mamés estaremos ahí cerca de toda la gente que vive tan apasionadamente este sentimiento así que bueno gente si hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así y si quieren más sobre atletic club sobre el festejo de la gabarra podemos hacer una tercera parte porque no pero todo dependerá de ustedes si le dan realmente el amor que le dieron o como le dieron al primer vídeo al primer a la primera parte de la gabarra si la segunda recibe ese mismo amor o más muchos likes muchas visitas muchos comentarios de ustedes que les gustan estos vídeos saben que acá lo pueden hacer obviamente que vamos por una tercera va a dar mucho más contenido de la gabarra fue increíble así que hasta que hemos llegado saben que los que no lo estén todavía saben que se pueden hacer un favor si quieren seguir estos vídeos de cerca aquí abajo se suscriben al canal activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos muy pero muy importante que dejen ese enorme like dedito para arriba si les gustó si quieren más vídeos ya saben nos apoyan muchísimo comenten que les pareció esta segunda parte de la gabarra las imágenes que hemos visto si les gustaron no les gustaron quieren una tercera parte también lo pueden dejar acá abajo en los comentarios quieren darnos sus imágenes de todo el mundo festejando la gabarra todo aquí abajo saben que no se pueden olvidar de compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau